Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estamos con la biodiversidad y el calentamiento global. Vamos a conocer casos en distintas partes del Perú de cómo perjudica el calentamiento global y cómo perjudica el cambio climático en los seres vivos, en la biodiversidad y en las personas. Muy bien, no olvides darle like a este video, suscríbete a este canal, aprende en caso de ocasión y también suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará aquí. Y ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores para poder llegar a la meta y seguir brindándote esta tarea que estoy seguro. Será de mucha actividad para ti. ¡Oh, sí! Muy bien, ahora sí, vamos con la actividad de hoy. Bien, vamos a ir entonces con el tema de hoy. Leticia y sus compañeros continúan averiguando qué está pasando con las plantas, los animales e inclusive los seres humanos en relación con los problemas ambientales que enfrentan en sus comunidades. O sea, se ven que se están viendo perjudicados por este del cambio climático, ¿no? A continuación, lee la conversación que tuvieron y la información que te presentaremos en el recurso que es el cambio climático. Recuerda otra vez que ese tema de ese recurso del cambio climático lo puedes encontrar acá en la descripción y también están en los comentarios, ¿bien? Todo esto porque, aparte, lo pongo en ese video porque si no este video se va a hacer demasiado extenso. Muy bien. Ahora, ella dice, Amigos, les comento que mi tía que vive en la comunidad de Payar de la Tierra Liberteña me contó que ya hay sequía y está afectando los sembríos. Las plantas no crecen y algunas se mueren. ¿Cuál será la causa de la sequía? El calentamiento global. Claro, recuerda que el calentamiento global provoca lo que es el cambio climático y eso a la vez provoca esto, el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura provoca también las sequías, ¿no? Que se sequen con más rapidez y no haya muchas lluvias. Ahora, le damos otro. Mi papá y su compadre conversan sobre los osos y me preocupé. Decían que últimamente los osos se acercaban más al pueblo a buscar comida debido a que éstas estaban agotando los recursos en el bosque. La causa será el calentamiento global. ¿Cómo se relaciona con lo que les sucede a los osos? Claro, si tú no tienes alimento en tu refrigeradora, ¿qué haces? Tienes que ir al mercado, ¿no? Y si en el mercado no hay alimento, te tienes que ir más lejos aún. Igual en el caso de los osos, como donde ellos viven, en los bosques, no tienen alimento, tienen que ir a otro sitio a buscar porque si no se mueren de hambre. Entonces, esto también provoca el calentamiento global. El cambio climático, que las plantas no crecen con normalidad y no hay frutos. Y los osos se alimentan de esto. Bien, continuemos. Ahora dice, yo quiero contarles que mi tío, que es médico, les comento a mis padres que nuestra salud se está perjudicando con las enfermedades relacionadas con el aumento de calor. ¿Podemos enfermarnos por el incremento de la temperatura? Por supuesto que sí. Hay enfermedades a la piel, cáncer a la piel, el psoriasis también. Hay algunas enfermedades que ocurren también por el calentamiento global, o también por el tema del friaje, como es el tema de la helada, ¿recuerdas? Ese también es otro fenómeno. Muy bien. Hay que leer con detenimiento y con atención la siguiente información para poder resolver esta actividad. Muy bien. Dice, La biodiversidad de las especies desempeñan un papel decisivo en la nutrición humana por su influencia en la producción mundial de alimentos, ya que permite la productividad sostenible de los suelos, la selección del buen ganado y la pesca de especies marinas para alimentarse. Las plantas cubren casi toda la tierra, los seres vivos capaces de absorber energía del sol para fabricar su materia orgánica y liberar oxígeno a la atmósfera que es indispensable para los seres vivos. En este párrafo nos están diciendo que la biodiversidad se ve perjudicada. O sea, el cambio climático cuando hay mucha lluvia, mucho calor, ¿qué es lo que perjudica? La planta perjudica la producción de las plantas y si las plantas no crecen, no hay mucho fruto, los animales, los seres vivos, o sea, nosotros también nos vemos perjudicados. Y si no crece plantas, las plantas tampoco no producen oxígeno para los seres vivos. Y si no hay plantas en la tierra, ¿qué ocurriría con las personas y los animales? ¿A? ¿No? Entonces, todo esto tiene, todo esto está entrelazado. Por eso es importante mantener y ayudar a la no contaminación del planeta. Bien, continuemos con el siguiente. El acceso a alimentos nutritivos y variados determina nuestra buena salud. Claro, tenemos que tener unos buenos alimentos, unos buenos productos para poder alimentarnos bien. El cambio climático está produciendo numerosas consecuencias en nuestro planeta, como el aumento de las temperaturas y el deshielo de los polos que hacen que los fenómenos naturales sean más intensos. Claro, en los polos se encuentra el hielo que está en la tierra y eso se está derritiendo. Esos polos que están en ambos lados, en el norte y en el sur, mantienen la temperatura de la tierra. O sea, no la mantienen tan caliente. Ayudan a reducir la calentura, este frío que hay en los polos. Pero, si los polos desaparecen, o sea, las partes frías del planeta, para que me entiendas mejor. ¿Qué pasa si solamente se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta? ¿Qué pasa si no hay un enfriador como son los polos? ¿Qué crees que va a ocurrir con el planeta? Va a haber sequía, las lluvias van a ser menos intensas, no se van a producir de manera normal las nubes. Como ves, es muy importante cuidar nuestro medio ambiente. Interesante, ¿verdad? Entre algunas de las consecuencias podemos mencionar el daño o deterioro de los hábitos que generan la pérdida de la biodiversidad. Claro, si los animalitos que viven en el bosque, las aves que están en los árboles, los peces que viven en el mar. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Vete de tu casa, te sacamos de tu casa, vete a otro sitio a vivir. Te quitan tu casa. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a comer? Es lo mismo que pasa con los animales. ¿Qué pasa si los animales les cortan los árboles? ¿Qué pasa si a los peces les quitan su mar, ensucian su mar? ¿Qué crees que va a pasar con ellos? Por eso, chicos, es importante el cuidado de nuestro planeta. ¿Y de qué forma? No ensuciando los mares, no ensuciando los ríos, botando la basura en los tachos, cuidando el agua. ¿Ve? Es muy importante todo eso. Ahora vamos a completar la siguiente tabla de acuerdo a lo que hemos leído. Muy bien. Las plantas. ¿Cómo aportan a la biodiversidad? Alimentos, ¿no? Porque de las plantas se alimentan los animales, se alimentan las personas, ¿no? Y problemática de los seres vivos. Pérdida de la biodiversidad. Se pierde. Bueno, si no hay alimento, se pierde. Y consecuencias de los seres vivos. Que los animalos se adaptan a nuevos ecosistemas. O sea, como ya no va a haber el consumo de esas plantas normalmente, van a tener que ver otra forma de cómo alimentarse. Y ahora, conceptos que me ayudan a analizar las problemáticas y sus consecuencias. Es el cambio climático. O sea, tú lees el cambio climático y te va a ayudar a resolver o a entender por qué es el problema de la biodiversidad o la pérdida de las plantas. O sea, como alimento, ¿no? ¿Cuál es el concepto que te va a ayudar a averiguar? El cambio climático, ¿no? Ahora, vamos a poner dos y tú vas a poner uno. Muy bien. Para que lo puedas también elaborar y trabajar tú. Recuerda que estos solamente son unos ejemplos a la hora que tú elabores tu propia respuesta. Muy bien. Las plantas. Ahora, otros seres vivos que podemos poner. Los animales, ¿no? Los animales. ¿Cómo aportan en la biodiversidad? Alimentos también, ¿no? Alimentos. Ahora, problemática de los seres vivos, o sea, de los animales. Pérdida de especies. Hay muchos animales que están en peligro de extinción. Ese es el problema que trae en los animales el calentamiento global también, ¿no? Ahora, consecuencias en los seres vivos. Buscar alimentos en otro lugar ya que se vuelve inevitable, ¿no? Porque como no tienen dónde alimentarse, se tienen que ir, ¿no? Se tienen que ir. Y ese lugar donde se encontraba ya se pierde, las plantas no crecen de forma correcta. Bueno, muchos factores que ocurren. Ahora, ¿cuál es el concepto que te va a ayudar a analizar esta problemática? El calentamiento global, ¿no? Que viene a ser relacionado con el cambio climático. Ahora vamos con uno más. Y recuerda que el próximo lo vas a elaborar tú. Vamos a ver ahora las personas. Otro seres vivos que podemos poner puede ser, por ejemplo, los árboles, ¿no? Los árboles y cómo aportan a la biodiversidad en el hábitat de los seres vivos para que los animales puedan también vivir ahí. Muy bien, muchos animales, tú sabes, viven en los árboles. Ahora, ¿cuál es la problemática que se ve perjudicado? También la pérdida de la biodiversidad. Porque todos los animales, plantas, aves, animales terrestres, se ven perjudicados cuando no hay este medio donde puedan vivir. Ahora, ¿consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que origina? Incendios forestales. Si se corta mucho esto, si se termina, es la tala indiscriminada, provoca lo que son los incendios forestales. Imagínate también cuántos animales mueren en esos incendios forestales. Ahora, concepto que te ayuda a analizar esta problemática, el calentamiento global, ¿verdad? Ahora, el otro que vamos a poner acá, que puedes ponerlo, puedes poner las personas, puedes poner los peces, puedes poner también la minería, ¿no? Ahora, acá también puedes poner las personas, los seres vivos, o también los peces que están en el mar. Ahí tienes dos ejemplos y aquí también lo puedes elaborar tú. Muy bien. Ahora sí, continuamos con el siguiente cuadro para poder entender más sobre el impacto que causa en la flora y en la fauna. Ahora, vamos a observar el siguiente mapa sobre los peligros climáticos que ocurren en el Perú. Por ejemplo, mira, en la selva, ¿qué cambios climáticos ha provocado estos fenómenos que vemos acá? Las inundaciones, sequías, friajes, ¿no? Eso que vimos también en la clase, en la experiencia 6, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Experiencia 6 o 7. Ahora, en el norte, por tumbes, las inundaciones, es en la costa, ¿no? Eventos cálidos, o sea, la sequía, sequía hidrológica, eventos fríos y húmedos, ¿bien? Sequías, inundaciones, friajes, heladas, veranillo. Estos fenómenos, estos cambios que ocurren en la tierra, estos fenómenos naturales, son consecuencias del cambio de clima. Y por ende, por el calentamiento global, que perjudica también directamente a los animales y también a las personas, ¿verdad? Ahora, al respecto, Lisa se pregunta, ¿por qué han cambiado tanto los efectos de la lluvia por el cambio de temperatura en la tierra, verdad? Ahora, ¿el calentamiento global se relaciona con las lluvias? Por supuesto que sí. Por supuesto, por el efecto invernadero que cambia la producción de agua que ocurre en la tierra. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes cuadros para poder terminar. Ahora, vamos a escribir nuestra explicación sobre lo que hemos visto, sobre el calentamiento global y el cambio climático. Muy bien. El calentamiento global provoca el cambio climático porque perjudica la biodiversidad de los seres vivos. Recuerda que en los seres vivos se encuentran los animales, las plantas, las personas, ¿no? También la biodiversidad es primordial para la existencia de los seres vivos, o sea, de todos nosotros, ¿no? Por eso es importante el cuidado de nuestro planeta. O sea, no botar basura, la contaminación del agua, reducir la minería, la tala de árboles, ¿no? Pero esto es una explicación que le podemos dar nosotros y la explicación básicamente que le doy yo. Y de esto te puedes guiar tú para poder realizar tu propia explicación. Y recuerda que lo que tienes que tener claro es qué tiene que ver el calentamiento global o, en este caso, también el cambio climático en la Tierra para que los seres vivos se vean perjudicados por ella, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer para poder contrarrestar, o sea, reducir todo este efecto? Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Cómo crees que estos peligros climáticos a la raíz del calentamiento global impactan en la flora y fauna? O sea, ¿cómo afecta? ¿De qué manera crees que afecta? ¿Seguirá disminuyendo las plantas, seguirá disminuyendo los animales por el calentamiento y por el cambio climático? Impacta de forma negativa en la flora porque se reduciría la variedad de especies que viven en el planeta. Porque de la flora es que los animales, peces y personas viven. O sea, todos nosotros dependemos de la flora. La flora recuerda que es todo lo que son plantas, árboles y los animales, como nosotros, dependemos de ellas para poder vivir. Ahora, en la fauna, en los animales, ¿cómo será? En la fauna impacta de forma negativa porque las personas dependemos de estos animales también para poder alimentarnos, para poder vivir, ¿no? Los ecosistemas también dependen de los animales para poder coexistir. Imagínate que si los animales, cuando mueren, la tierra también se alimentan de los animales muertos, los nutrientes que sustraen de ellas. Si estas tierras, estos ecosistemas, no tienen este nutriente, las plantas no podrán emerger, tampoco no podrán crecer. Así como el abono también, el excremento de algunos animales que ayudan a que algunas plantas existan, puedan vivir. Como ves, el cambio climático perjudica a todo, a las plantas, a la flora, a la fauna, a las personas. Es importante por eso conocer todo este tema. Muy bien, ahora vamos con lo último para poder terminar esta actividad. Pero antes, no olvides suscribirte, dale like a este video, aprende en caso de educación y suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará también en la descripción y en los comentarios. Estamos todos los días de 4 y 30 a 7 de la noche, estamos en directo. Bien, así como hoy también estaremos en vivo. Muy bien, vamos con lo último para terminar esta actividad. Ahora, ¡ay! ¡Ay! Me olvidaba, no olvides suscribirte también para poder llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. ¡Oh, sí! Y así podés seguir brindándote esta ayuda que estoy seguro será de mucha utilidad para ti. Ahora sí, vamos con lo último. Ahora, acciones prácticas. ¿Qué podemos hacer para reducir el calentamiento global? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, la no contaminación de las aguas, no arrojar basura en las calles, reducir la caza de animales, reducir también la tala indiscriminada de árboles, también como de plantas. O sea, si hacemos estas acciones continuamente y seguido, podemos reducir el impacto ambiental producido por el cambio climático que también es por el calentamiento global, ¿no? Si nosotros hacemos estas prácticas continuamente, el cambio climático va a reducir, porque al dejar de reducirse estos recursos, el calentamiento global será menos. Y si el calentamiento global es menos, el cambio climático también se reducirá. Tienen relación ambos, ¿verdad? Ahora, explica cómo estas acciones prácticas ayudarían a mejorar la situación de la flora, fauna y la salud. Te lo acabo de explicar, pero vamos a ponerla en texto para que quede mejor entendido, ¿bien? Ayudan a que todos puedan vivir y el ecosistema no se vea perjudicado por el cambio de clima. La biodiversidad se mantendrá en correcto uso para la vida y de la vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que el video te haya gustado, hemos aprendido un poco más sobre el cambio climático y lo que es el cambio, el calentamiento global y cómo perjudicará y qué acciones debemos hacer para poder restar esto. Muy bien, nos vemos hasta la próxima y chau chau.